La verdad que la mayoría acabaron invirtiendo, cantidades pequeñas que iban de 2.000-3.000 euros hasta 50.000 y en total fue ese medio millón con el que empezó realmente las operaciones de Baibip. Hemos empezado gastando muy poco, financiando la empresa con mis ahorros de antes, un poco de dinero de amigos y familiares, sin buscar financiación de inversores profesionales, porque en el año 2000-2001 cuando empezamos todo rural con el estallido de la burbuja.com era muy difícil encontrar financiación. Entonces tampoco buscamos, financiamos el proyecto con nuestros ahorros, con dinero de Friends, Fools and Family y gastando muy poco. Yo tenía un sueldo de 500 euros mensuales, trabajábamos desde mi casa, en una habitación de 8 metros estábamos el director técnico, el cofundador y programador y yo, y de ahí crecimos la empresa hasta 7 personas en casa, anexionamos el comedor, de 2 personas en 8 metros cuadrados tuvimos 5 en un comedor al lado y cuando íbamos a reventar el comedor y tuvimos que, teníamos que poner a una persona en el salón ya pensamos, bueno, pues es hora de buscar una oficina. En principio lo que teníamos mi socio y yo, Carlos y yo, teníamos en torno a unos 30.000 euros llegó un momento ya que no podíamos más, con nuestro dinero no nos llegaba y fuimos tirando de ahorros también y empezamos también un poco a buscar financiación. Guaira decidió entrar con 40.000 euros, comprando un 10% de la compañía y los inversores privados en total, pues en torno a unos 160.000 euros entre todos. Empezamos realmente con poco dinero, en ese momento a nivel personal no tenía dinero pero había perdido todo el dinero del anterior proyecto y la verdad que lo estaba pasando especialmente mal así que tuve que buscarme la vida para conseguir los compañeros de viaje, la tecnología y digamos los primeros empleados con bastantes pocos recursos. Hicimos el Friends and Family con nuestros, yo diría que más fools que Friends and Family y fue el primer dinero, que fue medio millón de euros y fue un episodio bastante interesante y emocionante para nosotros porque dimos la charla en el mismo IES, el IES nos dio un aula y el aula además de nuevas tecnologías no podía ser mejor elegido y en ese aula pues tratamos de convencer a los cuarenta y tantos amigos que se presentaron y la verdad que la mayoría acabaron invirtiendo, cantidades pequeñas que iban de 2.000, 3.000 euros hasta 50.000 y en total fue ese medio millón con el que empezó realmente las operaciones de Bayvit. El parón en seco de la actividad que teníamos hizo que en el plazo de seis meses acumuláramos una deuda altísima solamente con las nóminas que teníamos de las personas, pero estábamos esperando que aquello repuntara, esperábamos que aquello se conformara, que aquello volviera a funcionar, no quieres prescindir de personas, las personas se convierten en una parte importante de tu vida, de tu equipo, entonces no quieres prescindir de ellos. Entonces, ¿cómo lo vivimos? Pues lo vivimos que al final tuvimos que hacer frente a tener que desprendernos, despedir parte de esas personas, una gran parte, pero además tuvimos en mi caso que hacer frente a una segunda hipoteca de un piso que estaba pagando por primera vez y que tuve que pasar a pagar por dos veces. Esa fue un poco la capacidad para seguir adelante, pero era o eso o tener que cerrar la empresa, no había forma, teníamos que declarar en quiebra, teníamos que declararnos en suspensión de pagos, o en la fórmula jurídica que en aquel momento aplicara, y decidimos que podíamos hacer frente a base de rehipotecar, de conseguir financiación extra, hacer frente a las deudas que teníamos y seguir adelante. Aquella apuesta nos salió bien.